Buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a todos los que se acercan a la mesa del pan y la palabra a celebrar la Eucaristía en este segundo domingo del tiempo de Adviento. Celebramos hoy el domingo de Cáritas, por lo que nuestra oración y compartir está con los más pobres y excluidos. En este tiempo de Adviento caminamos con la mirada puesta en el nacimiento de Jesús. Los profetas nos han hablado de aquel día para poner nuestra vista en un futuro de ilusión. Nuestra realidad nos habla de diversas crisis y salidas de las mismas, de problemas y brotes verdes. También los profetas hablan de un brote nuevo, de un tiempo nuevo que se inaugura con el nacimiento de Jesús. Preparemos nuestras vidas para que el brote nuevo germine. Perseverar, consolar, dar esperanza son las claves. Conversión, confianza, experiencia de Dios, son actitudes y posturas para que lo nuevo germine en nosotros. Escuchemos a los profetas de hoy, a quienes con su solidaridad, su testimonio, sus experiencias de Dios, nos dicen que también hay brotes nuevos entre nosotros. En la alegría y la esperanza de la pronta llegada del Mesías, damos comienzo a nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, no permitas que, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, lo impidan los afanes terrenales, para que, aprendiendo la sabiduría celestial, podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos a los profetas. Escuchemos la palabra de Dios. Son profetas que nos propondrán vislumbrar un tiempo nuevo. Se plasmará ya en brotes nuevos. Otros, en nombre de Dios, nos pedirán la conversión como signo de preparación de lo que vendrá. Así seguiremos en este camino hacia el nacimiento de Jesús. Todo ello necesita de nuestra actitud, de nuestra predisposición. Acojamos la invitación a ser pacientes, a consolar y acompañar a los hermanos, a renovar nuestras vidas, a ser testigos de la esperanza. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Gesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león paserán juntos, un muchacho será su pastor, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león como el buey comerá paja, el niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente, y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Gesé será elevada, como enseña de los pueblos, se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclame en dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra paciencia y del consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos, según Cristo Jesús. De este modo, unánimes a una voz, glorificaréis al Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Por eso, acogeos mutuamente como Cristo os acogió para gloria de Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión en atención a la fidelidad de Dios. Para llevar a cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas. Y en cuanto a los gentiles, para que glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por esto te alabaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, toda carne verá la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Preparad el camino del Señor, hallando sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la Camarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dice, dad el fruto que pide la conversión, y no hagáis ilusiones pensando, tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no deb buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandallas. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero, y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Esta es palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, y les invito a la reflexión de estas lecturas que acabamos de escuchar. Podemos ver que en este segundo domingo de Adviento, tenemos un denominador de las lecturas bíblicas que hemos escuchado, que es la reconciliación. Las lecturas nos invitan a la reconciliación. Cuán bellamente se desarrollan las palabras de Isaías, mostrando el idilio que reinará después de la venida del Mesías. Lo hemos escuchado en la primera lectura, que dice, He aquí, el lobo morará con el cordero, el leopardo y el cabrito se acostarán juntos. Al escuchar esta profecía, muchos dicen que esto es imposible el mundo en que vivimos. Es imposible vivir así. Vemos que el hombre es un lobo para el hombre, y esto es bueno. Lo aprobamos. Destruir al otro, escupir, calumniar, eso sí, quitar buen nombre, ¿por qué no? Esconderse detrás de un nombre anónimo en la contraseña de un foro de internet, es muy normal. ¿Cuántas personas calumnian, insultan en las redes, en internet, a otras personas, y son anónimos? Este es nuestro mundo. ¿Realmente queremos así? ¿Queremos vivir en este mundo donde el hombre es lobo para el hombre? en un día leía la historia escrita por Bruno Ferrero. La reflexión es sobre la reconciliación y nos dice que días y noches en la estación principal de una de las grandes ciudades se reunía una multitud de marginados, vagabundos, ladrones, inmigrantes y jóvenes drogadictos de todo tipo y de toda clase. Era obvio y a simple vista se veía que estaban infelices y desesperados. Sobre este fondo de pobreza destacaba un joven sucio de pelo largo y despeinado que circulaba entre los demás pobres náufragos de la ciudad como si tuviera su propia balsa salvavidas. Cuando las cosas parecían ir mal en los momentos de soledad y más oscura desesperación el joven sacaba del bolsillo un papel arrugado y lo leía luego le doblaba y guardaba de nuevo en el bolsillo. A veces se lo ponía en el corazón o en la frente. la lectura tuvo en efecto inmediato. El joven parecía consolado enderezado la espalda cobrando coraje y seguir ayudando a estos vagabundos como decimos. que contenía esta misteriosa nota solo unas pocas palabras la puerta siempre está abierta solo esto estaba escrito la puerta siempre está abierta. Era una nota que le había enviado su padre significaba que estaba perdonado y podía regresar a casa en cualquier momento y una noche lo hizo encontró esta pequeña puerta abierta al jardín del patio el patio trasero subió las escaleras en silencio y se fue a la cama cuando se despertó por la mañana su padre estaba de pie junto a su cama se abrazaron en silencio estimados hermanos en Cristo Dios nos ha dado una gran colección de cartas para que no nos perdamos él nos dio los diez mandamientos nos dio la ley moral nos dio su palabra escrita en las páginas de la sagrada escritura nos regaló un poema mesiánico dio a san pablo y sus indicaciones escritas en sus cartas entre ellas en la carta a los romanos san san pablo nos entrega estas cartas que tenemos en nuestros puños cerrados cerrados a pesar que las tenemos todas estas herramientas que Dios nos ha dado pero las tenemos en nuestros puños cerrados el tiempo de adviento es un tiempo de reconciliación con Dios y con los hombres es un tiempo para abrir los puños cerrados y extender una mano en un gesto de reconciliación es un tiempo para regresar de una estación fría y sin emociones a casa a la propia cama y despertar en los brazos del amoroso Padre Amén nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe creo en Dios creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Oremos al Señor nuestro Dios Él se apiada del pobre y del indigente Oremos por la Iglesia para que viviendo la fe hagamos creíble el mensaje de Jesús en las nuevas realidades humanas y sociales Oremos al Señor Oremos para que los derechos humanos sean respetados en todos los países de la tierra y mientras eso no se logra que nos esforcemos en su defensa allí donde Dios nos sitúa Oremos al Señor Oremos por todas aquellas familias que no logran vivir con sus necesidades básicas cubiertas para que seamos solidarios y generosos compartiendo nuestros bienes y podamos apoyarlos hasta que logren su autonomía Oremos al Señor Oremos para que allanemos los caminos de la fraternidad con signos solidarios y de justicia frente al individualismo y la indiferencia Oremos al Señor Oremos por la paz entre las naciones que cese toda violencia y el perdón y el diálogo logren el fin de los conflictos y las guerras Oremos al Señor Demos gracias a Dios Padre por vivir otro adviento junto a los hermanos de fe para que aprovechemos este tiempo propicio para la conversión del corazón Oremos al Señor Señor Dios nuestro que nos prometes en Cristo la realización de todos nuestros anhelos escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor como sabéis la coleta de este domingo como todos los primeros domingos de mes será destinada a cáritas para servir a Cristo en los hermanos más necesitados los que sufren y son víctimas de las injusticias de nuestra sociedad unámonos a este gesto de caridad fraterna con un corazón generoso confiando plenamente en nuestro Dios providente y misericordioso Él nos ama cuando compartimos con alegría y nos devuelve el ciento por uno y por y y Amén. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, quien, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os anda en el cielo, bendito el que viene el nombre del Señor, os anda en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y, dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace de esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y que la paz del Señor sea siempre con todos vosotros, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Que cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Amén. Gracias. 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 En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres tu paz. Gracias. 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 Oremos. 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 Qué. Eso. Oremos. García. El Dios. Oremos. Saiga. Y le has. Oremos. Ok 살아work. todos los meses. Este balance corresponde al mes de noviembre. De ingresos tenemos en ayuda de cáritas diocesana 3.309 euros. En donativos particulares 3.999. Total de ingresos hay 7.308 euros. Gastos, pues cáritas local 130 euros. Alimentos 329. Farmacia 503. Varios 168. Vivienda alquileres 2.810 euros. Luz, agua, butano 1.847 euros. Material escolar 175 y ayudas económicas 1.131 euros. Total de gastos hay 7.093 euros. En resumen, hay unos ingresos de 7.308 euros y un total de gastos de 7.093 euros. Por tanto, tenemos un pequeño superávit de 215 euros. En nombre de todos, muchas gracias y que sigamos colaborando, que hace mucha falta. Gracias. Inclinemos las cabezas para recibir la bendición. El Señor esté con vosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre vosotros. Pueden ir en paz. Gracias.